¿Qué tal amigos? Les habla Cachapa, soy una de las nuevas cabezas en la escena local, realmente un poco de mí, yo vengo del mundo de las bandas, tocando bandas de reggae, bandas de punk, todo un poco en verdad, la electrónica yo diría que me encontró a mí, a través del reggae top empecé a escuchar sonidos nuevos, empecé a fundir en cosas nuevas, realmente descubrí un paquete de cosas nuevas y caí en la electrónica y me gustó demasiado, empecé a tocar poco a poco y así, necesitamos aquí hoy en día, así que yo realmente los quiero invitar a la primera fiesta aniversaria de UrbanGTV el 14 de junio, este 2014, para más información pasen por urbangtv.com